En este video se observa cómo dos policías reducen al hombre de 27 años en el barrio Los Mangos, Oriente de Cali. Lo arrastran y uno de ellos depropina varias patadas en el suelo. La agresión, de acuerdo con la víctima, se presentó después de intentar mediar en una riña, la cual era atendida por los patrulleros del cuadrante. Y aunque intentó usar su fuerza para liberarse de uno de los uniformados, estos respondieron con reiterados golpes y medir consecuencias. En el lugar hay una discusión entre amigos y yo me meto a separar. En eso llega una patrulla de la policía. Ellos no se van hablando ni diciendo qué pasó ni nada, sino que arremetiendo contra mí solo. Igual los del problema eran otros y arremete contra mí, a la fuerza. Entonces yo, pues, también introduzo a la fuerza y ahí llegan más de ocho patrullas, me echan gas y me conducen a la estación de Los Mangos como se ven en los videos. Además señala que en la estación de policía a la cual fue conducido también siguió recibiendo agresiones y al recuperar su libertad decidió interponer la denuncia formal en la Fiscalía General de la Nación. Y ando me con, no con los bates que ellos tienen, sino con garrotes que ellos tenían por abajo guardado, hiriéndome y haciéndome fisuras en la cabeza. Acudimos a la Fiscalía General de la Nación con el fin de llevar pues todos los elementos materiales probatorios de las presuntas acciones cometidas por los miembros de la Policía Nacional. La institución le aseguró a Telepacífico Noticias que abrió una investigación para esclarecer el presunto caso de abuso policial.